Hola, hola chicos, ¿cómo están? Feliz de anunciarles que se vienen los PvP contra la administración, contra mí, sí, van a estar peleando. Se van a llevar ya por participar 2000 Eventos Liga y si me logran ganar el duelo, se van a llevar el doble de premio, o sea, 4000 Eventos Liga. La idea es que nos divertamos, tengan la oportunidad de desafiarme y a ver cómo les va, ¿sí? No soy, soy un jugador promedio, no soy muy bueno y aparte juego con un poquito de ping, así que la tienen más o menos fácil. En sí, bueno, ¿cómo van a ser el tema de los duelos? Bueno, uno contra uno, al mejor de tres puntos, ¿sí? Y van a ser cinco personajes contra cinco personajes. En Moodline tenemos siete personajes, pero voy a estar sorteando, digamos, qué personaje les toca jugar a ustedes. En el orden que les toque, es como van a tener que jugarlo, ¿sí? Bueno, mientras lo veo acá, Juanse ahí, que está atrás, en todos los videos sale Juanse corriéndome la cortina. Mientras yo le explico, me río, me concentro. Mientras, digamos, váyanse habiendo sorteado, le van a tocar ya el orden en el que van a jugar ustedes. Entonces, recuerden, cinco duelos por noche, ¿sí? No puedo hacer más que eso. Los primeros cinco que se anoten, ni bien habilito las inscripciones, ya quedan, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a ser el sorteo? Voy a mostrarles por acá, pongo la pantalla completa. Van a tener los siete personajes, Becán, Mago, Elfa, Magi, Darlord, Summoner, Ray Fighter. Espero que se vea bien, voy a revisar por las dudas. Sí, se ve bárbaro. Entonces, iniciamos. Recuerden que el sorteo se va a hacer para ustedes, mi sorteo lo hago antes de arrancar el duelo, ¿sí? Para mayor transparencia, porque voy a tener distintos personajes para jugar. Tenemos Elfa, por ejemplo. Vamos a hacer que juego contra, no sé, Hasta, metodo contra Hasta, ahí está. Hasta tiene que arrancar con Elfa. La sacamos. Después voy a tener que jugar con Darlord. Esto me lo voy a poner acá. Un toque, chicos, ya que estoy. Ahí está. Bueno, Darlord. Después lo guardo, ahí estamos. Darlord. Borramos. Iniciamos. Mientras tanto, yo voy poniendo acá. Elfa, Darlord. ¿Qué le sigue? Summoner. Linda la Summoner para duelos. Me encanta. Qué boludo. Summoner. Chicos, un video así nomás para explicarle cómo es esto. No quieran que esté muy bueno esto. Dos PJ van a quedar afuera. Tampoco vamos a hacer los siete PJ, los siete PJ. Y esto le da un poquito ahí de... De suerte y... Y a ver cómo sale. Bueno, BK. Vamos a hacer de cuenta que les toca esto. Y queda Magic, el mago y Ray Fighter. A ver cuál le toca. Magic. O mago. Magic o mago. Magic. Magic. Acá le dicen grande. Bueno. Magic. Bien. Entonces hasta, por ejemplo, si me tocaría contra él, jugaría en ese modo. Y debería jugar contra mí. Contra BK. El duelo sería elfa contra BK. Yo iría con BK. A ver, a ver qué suerte tengo. Esto lo voy a estar haciendo en el mismo directo. Al toque, Ray Fighter. Y voy a tratar de tener cuentas ya listas. Para darle a los participantes. Así pueden acomodar el árbol. Todo lo... Lo que quieran. Va a ser con 100 Master Level. C380. Mago. Summoner Mago. Uy, lindo duelo ese. Con BK me rompería todo. Por ejemplo, si me toca contra Asta. Vamos a ver. Yo prefiero acá con BK con una elfa, por ejemplo. Por ahí Polla tiene chances. La Summoner también, ojo. Bien jugada la Summoner. Es buena contra BK. Full daños. Summoner, perdón. Y el último duelo. Esto es un modo demostrativo. Ya sé que es pesado el video. Es decir... Dark Lord. Magi Dark Lord. Bueno, así estarían planteados los duelos. Por ejemplo, el de uno. Después va a tocar contra otro, contra otro y contra otro. Entonces, la idea es repasar bien los balances. A ver cómo están uno contra uno. El tema de Aura ya se graduó bastante bien, me parece. Había un problema con el Mago. Ahí con los Magos Agilidad. Que daban demasiada defensa. Más de lo que decía el porcentaje. Eso se corrigió. Recuerden. Cinco inscriptos por noche. Y vamos a hacer duelos. Marte, miércoles. Dos días. Dos días tenemos. Y a lo mejor si hoy me quiere pelear alguien. Le hacemos un duelo. Va a ser en directo, chicos. Así les queda para todos. De cómo va el duelo. Pueden ir viendo, dando opiniones y demás. Chicos, muchas gracias por ver el video hasta acá. Un saludo grande. Y ahora, bueno, voy a entregar unos premios que tengo por ahí atrasados. ¡Chau!